En ese canal presentamos Mucho Ojo, una mirada a lo más destacado del espectáculo nacional e internacional con Lúcida Cigalupo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mucho Ojo con Lúcida Cigalupo Y como siempre decimos, no citemos chicas hermosas invitamos a gente para conversar un poco de la farándula que anda tan movida en estos últimos días pero hoy tengo una invitada hermosa que ha trabajado por muchos años en espectáculos entonces tiene la lengua bien afilada y aparte de tener la lengua bien afilada, tiene las piernas más bonitas diría yo o muy bonitas de la televisión peruana acaba de ser mamá, es una gran amiga, una chica muy linda así que vamos a recibir con un fuerte aplauso en esta ocasión a nuestra amiga Lacey Suárez Hola, ¿cómo estás? Amiga, yo me cruzo No importa, me tengo que cruzar a saludarte No, nos cruzamos hermana Estoy muy contenta de verdad de estar contigo aquí en Mucho Ojo de compartir, bueno, muchas cositas que tenemos que hablar, el chimichini Ay, es que es felicitarte, ¿ah? Gracias, lo que pasa que te extrañaba, ¿por qué? Porque cuánto tiempo hemos trabajado en espectáculos, en un programa de tres horas y chismeábamos rico y hablábamos y comentábamos Y comentábamos Y de verdad que es bonito porque es donde ahí yo tengo una opinión, tú tienes una opinión Exacto Y eso sí, es el día a día, la vida, lo que la gente cuando sale se toma su lonchecito o sale con... Chicos, puedes hacer silencio, gracias, está hablando la señorita, gracias Mira, como ellos, que ya están comentando de la nota Exacto, entonces están hablando así de nosotros Sino que eres el asistente que hace bien cambalachero es Me doy cuenta Lacey, ¿qué es de tu vida? Te extrañamos en televisión, ¿en qué andas? Sí, bueno, nueve, diez, once, doce... Bueno, te cuento que estuve embarazada, ¿sabes? Que estuve en mi edita Sí, 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 hermosa Y ayer cumplió cinco meses mi gordita Victoria Valentina Bueno, estoy ahorita en una etapa muy bonita en mi vida, creo que... ¿Cómo cambió tu vida ser mamá? Porque mira, chicos, sí o no, ella es la bomba sexy Siempre lo fue, ¿o no? ¿Ah? Sí, ya, la bomba sexy, yo la verdad, yo la quiero mucho, siempre hemos conversado bastante Y no me imaginaba ver a Lacey algún día de mamá Y hoy eres mamá, ¿cómo cambió tu vida esa etapa de ser mamá? Bueno, de verdad, el tener un hijo me cambió todo, o sea, desde el pensamiento O sea, yo ya no pienso por mí, sino pienso por mi hijita Claro, estoy pensando en que, ¿sabes qué? No, no puedo desabrigarme mucho Porque si me refrio yo, le puedo contagiar a mi bebé Estoy pensando en las comidas, en no comer picante Porque yo soy una mamá que le da de lactar a la bebita O sea, ¿no te gustan los tortis? Acá que la gente come tortis a venir a causarme alergias Me ando cuidando de todo, también creció conmigo el miedo por todas las cosas que veo en las noticias Crece el miedo como padres, de que le puede pasar a tus hijos ¿Ese trabajo lo haces sola, lo haces con tu pareja, tu compañero? No, mira, te voy a decir cómo es, yo teta El chancho y de ya pa' pañales Ah, ya, pero ya bastante escondar Le das de lactar, yo le doy tetita Papá chancho y de ya pa' pañal Ya, pañal tú, porque el trabajo es de los dos ¿Cuánto tiempo tienes ya con tu pareja? Yo, bueno, con él tenemos tres años y medio Mira, ya pasó muchísimo tiempo Y qué bueno que te vaya lindo con él Yo sé que a ti no te gusta hablar, pero él no se dedica a nada en la televisión No es figureti, empresario exitoso, payaso de box No, 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 payaso de box, ya tuve payaso de box, ya Ya tuve payaso de box, he tenido de todo Y variedades, así, de todos los modelos, todos los estilos ¿Cómo que he tenido varios y variedades? Claro, o sea, me ha gustado mi gordito, blanquito, cholito Ahí está Lucho, ¿le gustaban los gorditos? Ahí está, me ha gustado también mi vaguito, también Ahí está Ricky Mi payasito de box, también he tenido, o sea, he tenido varios Ese payasito de box, ¿el que le gustaba hace bronca? Ah, ese Pero bueno, ahora, gracias a Dios, bueno, en mi vida se cruzó un hombre maravilloso Yo no tengo, hasta el día de hoy, nada negativo hacia él Aparte porque él viene de una hermosa familia también Qué lindo Y creo que hace tiempo te lo comenté Sí, yo sé Que viene de una hermosa familia Que te encantaba a ti estar en familia con ellos Él te ha dicho en alguna oportunidad, por ejemplo, que tú digas ¿Te gustaría a ti volver a ser una mujer de negro? ¿Pertenece al grupo de las mujeres de negro? Bueno, particularmente a mí, ya no me gustaría Pero se lo he comentado a él, o a veces subo en mis redes sociales fotos desnudas, pero artísticas, cubriéndome por aquí o algo No se molesta, él comparte conmigo, sabe cuál es mi trabajo, sabe que por más que él trabaje, por más que él me ayude en la casa y todo O sea, yo no quiero dejar de trabajar porque esto es mi vida, o sea, la televisión, el contacto con la gente Pero si te sale algún contrato, digamos, con la revista, digamos Playboy, con una revista parecida, en hacer unos artísticos desnudos Él, Jaime, no te diría nada Yo siempre le he dicho que las decisiones las tomo yo Qué lindo, me encanta que De verdad, él no se moleste, es más, justo he posteado ayer una foto y él me pone like y me pone, y esa mamacita, o sea, él me comenta en mis estados de Instagram Porque somos amigos también Es una persona segura, que es lo que no hay hoy en día en muchos jóvenes de la farándula, de nuestra farándula Y es por eso que vemos un Nicola, un Angie, ese tipo de problemas Porque no hay una relación de confianza con la pareja Porque, por ejemplo, vamos a comentar un poquito que a ti te gusta el chisme ¿Qué te dio a pensar todo este problema que hubo hace unas semanas con Nicola, con Angie? Que los tuvo prácticamente que alejar a los dos, porque hasta Angie se hizo a un lado desde la televisión Esto es un tema de nunca acabar, yo creo que, y siempre lo he pensado, ¿no? A mí me parece que estos dos chicos, de por sí, necesitan, bueno, una ayuda psicológica a los dos Y yo creo que ellos ya pasaron la barrera del respeto, de faltarse respeto Ya pasaron todo, y yo creo que aquí ya las personas que tienen que intervenir son los padres ¿Por qué los padres? Porque Angie se le ha visto con él peleada, los dos se han separado bastante tiempo Los dos han vuelto a rehacer su vida, los dos han estado por ciento camino Pero al final, siempre en el túnel se unen O sea, hay algo en ellos dos Es como cuando dicen Que se atraen, que no puede vivir uno sin uno No puede estar el uno sin el otro Y será un poco también, bueno, ya hablamos de inmadurez Porque, a ver, tú por ejemplo, cuando has sido joven, digamos, Marco Antonio ¿Cómo era tu relación con Marco Antonio? ¿Qué edad tenías con Marco Antonio? Bueno, tenía veintidós, creo Ya, estamos hablando más o menos como Angie Nicola ¿Y Marco Antonio qué edad tenía? También, él es de mi edad, veintidós Y ustedes los dos pertenecían a la farándula ¿Cómo manejaban esa relación? ¿Era explosiva? ¿Era tóxica? ¿Era linda? Por ejemplo, yo te comento, Lucy, en mi caso, yo como le hice O sea, yo a los veintidós, veintitrés años No soy la mujer que soy ahora a los treinta y dos años Exacto O sea, han pasado diez años de mi vida trabajando en televisión Entonces, ¿qué pasa? Yo a los veintidós años, pues, podía hacerle una pataleta Y era la mujer más antipática y más celosa Y de repente ni tenía por qué celarlo Porque su marido puede ser el gordito bonachón, ¿no? El que está en la casa, el que nunca sale Pero una mujer, por molestar, lo empieza a celar Entonces, yo con él, teníamos una relación No tenía que ser molesta, Samuel, por gusto Claro, no tenía nada que hacer Inmadura Era una relación inmadura, ¿me entiendes? ¿Peleaban mucho? Discutíamos más de lo normal Porque yo, por ejemplo, con mi pareja no discuto hoy en día No peleamos De verdad, les puede parecer tonto Pero yo con Jaime, con mi pareja actual, no discutimos Es que no tenemos tiempo para discutir Nuestra vida está llena de amor, de nuestras hijas, de bendición De que lo más importante es, como le digo, ¿sabes qué? La plata se hace, nosotros tenemos salud, estamos bien Tenemos una hija sana Lo que pasa es que es una parte ya de ¿Me entiendes? De la madurez Madurez, yo creo O sea, que en esta época, como tú dices, de tu vida Tienes 32, ¿verdad? Sí Ya has agarrado Pero, por ejemplo, volvamos a Marco Antonio Que es, digamos, la persona mediática con que has estado Este... ¿Entre ustedes había agresión física, verbal? Nunca hubo agresión física O sea, yo no podría decir, ¿sabes qué? Fulano algún día me tocó, me levantó la mano Porque sería mal al hacerlo Yo nunca... Sí terminamos una relación mal Porque obviamente cuando yo estuve con él Terminamos porque él me engañó Y fue público Y yo también me enteré Cuando lo vi en televisión Ay, el tema del engaño Ay, Lacey A ver, escúchame Escúchame que te corto un ratito Pero yo... ¿Qué se siente verte engañada en Televisión Nacional? Eso le acabo de pasar a mi amiga Silvia Cornejo Que la quiero mucho Yo no te voy a decir A mí nunca me han engañado Sí, pero nunca fue público Yo creo que es más doloroso Sí ¿Qué sentiste tú Para saber más o menos Qué se siente ver en Televisión Nacional Que te están poniendo los cuerpos? De verdad, es horrible Porque a mí me pasó algo Algo en ese entonces feo, ¿no? O sea, con él Yo me enteré Que mi pareja me era infiel Por televisión O sea, a mí Como que me sembraron La chica fue Me ubicó Me contó ¿Era conocida, no? No, la chica no era conocida Una chica que se iba a hacer conocida Quería hacerse conocida Entonces me citó a tal lugar Y me dijo Mira, tengo las pruebas Todo Yo le hice subir a mi camioneta Me mostró todo Y ella me estaba grabando Infiltrada Y yo, monga Creía que ella me estaba Acotando entre nos Para yo cortarlo Obviamente terminar mi relación Sin todo este escándalo Pero ella tenía una cámara escondida Y realmente O sea, lo sacaron en televisión ¿No? Pues sí Entonces, claro Fue horrible Y más que todo No por mí Sino por mi familia Por mi mamá Por mis hermanos Y dime, ¿cuándo pasó eso Con Marco Antonio y todo? Ahí terminó De raíz Nunca lo perdonaste ¿Qué te parece que Silvia Haya perdonado a su esposo Por segunda vez Según lo que hemos visto en cámara Segunda o tercera vez Este, Ricky? Segunda o tercera vez Perdón, Silvia Tercera Segunda Bueno En este año Fue el problema Lamentablemente Del restaurante Y todos pensamos que Inclusive nosotros Como amigos Pensamos que No iba a estar con él Ahora La semana pasada Vimos otras imágenes Y al parecer Volvieron Y de verdad Como amigos Lucy A veces es doloroso Decirle a tu amiga Pero es bueno Abrirle los ojos Particularmente Yo no necesité Que alguien me abra los ojos Porque ya Cuando tú lo tienes al frente O sea ¿Qué vas a decir? Ya no hay más prueba Que la que estás viendo O sea A mí me pasó eso Y cuando yo Cuando me pasó eso Y yo me enteré Yo corté todo Y es más Yo terminé con él Por una Por una presión mediática Porque está Está obvio Ya pero escúchame Te están diciendo tu amiga Oye mira Están viendo las imágenes A nivel nacional Y tú No me interesa Yo sigo O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es? Para mí particularmente Es una persona Aunque no lo creas Siento que Silvia es una persona Que tiene el autoestima En el piso Que no se valora Que no se quiere Que no se ama Que no se respeta Y no respeta a su hijo ¿Por qué? Porque ellos son una familia Por lo tanto aquí Quien tiene que llevar los pantalones Y ser consciente de eso Es el varón Y Silvia Ellos están faltando el respeto A la familia Es una chica linda Hermosa Que me imagino que Este No sé Habrá una fila de hombres Que quieren morir Total Por estar con ella ¿No? Pero Ahora yo te digo una cosa Yo Ok Estamos hablando de Silvia Que es conocida Pero en la otra parte La señora Con que La ex Peor Ella me parece peor Claro Me parece La ex mujer Me parece mucho más Porque ella sabe que Jean Paul vive con Silvia Por eso mismo ¿Qué te parece ella? Peor O sea Si Silvia está mal Ya esta mujer está por debajo del piso O sea Por debajo del piso Porque ella acepta Siendo la ex mujer de él Acepta Volver a ser O sea De ser la ex A ser la amante Porque ella vendría a ser ahora La amante De la Porque ella sabe perfectamente Que Jean Paul vive con Silvia Tiene una vida con él Publican acá A rato estados Están juntos Entonces De ser la ex pareja A ser la amante Y tener que solamente Por ratos estar Compartir con él Pero eso no es nada Este Lucy Yo siento que esta mujer Entre las dos Ya hay un tema De De un problema psicológico Ya no están Ni siquiera por el amor Están en competencia Quien gana Quien se queda con él O sea Ya no es amor a él Te apuesto que si es que El tal Jean Paul El esposo de Silvia Estaría solo O sea Ni lo buscarían Pero las dos Están en una guerra En un enfrentamiento De quien puede más Exactamente Es un poder Un poder A ver Quien se queda con el trofeo Que en realidad Jean Paul Yo te conozco Pero no es tan guapo O sea Es más trofeo Más trofeo Más trofeo No somos rajonas Lucho Lo que pasa Nadie nos está grabando Aparte yo lo conozco Yo lo conozco Porque he estado con él En reuniones En casa de Silvia En algún almuerzo Por ahí Pero O sea El hecho que tú conozcas A la gente No quiere decir Que tú le tienes que Pues Que colgar Las bolitas de navidad En el árbol En la cara Y si es tu amigo O sea Claro Y si es tu amigo O tu amiga Decirle Oye Que pasa O sea Donde están En los valores Para tus hijos Porque es más Tiene dos hijos En dos canales Me entiendes Y no sabe Decirle entonces al papá Al hijo Con quien estás Si con la mamá Actual O con la nueva mamá Yo te cuento Que la llamé Pero no me contestó Y bueno Ya que Me imagino que debe estar Es vergüenza Diciendo Pucha ya sea Para que me llame La pitaña Porque así me dice Entonces dirá Me va a decir Oye no seas tonta Lo que dice su madre Su padre No su familia Pero bueno Tú si traición No perdonas No yo A mí me pasó Una vez Ya yo no perdonaría Yo creo que si es que Me volvería a pasar Y lo he comentado Con mi novio Lo hemos comentado Y hemos hablado Porque a veces Vemos estas cosas En las noticias Y él me dice O sea Él tampoco perdonaría Algo mío Peor Oye Escúchame ¿Y te acuerdas Eduardo Pastrana Del que estaba Con Silvia El cubano Que no sé De dónde Resucitado Él también Que era el rico Del box El aguatero del box El que llevó El agua El aguatero del box Él ha dicho El karma existe ¿Por qué Hijito Dices eso? ¿Por qué Dices eso? Yo creo que No pero Yo creo que Sí Silvia Sí se enamoró De este chico A mí me parece Que le gustó Estar con él Bastante tiempo Pero al final Se dio cuenta Que este chico No le iba a llevar Pero es que es así Te voy a decir algo Lucy Al final La reina del cuento Es Vanessa Ter Se va a quedar Ella siempre va a ser Vanessa Ter Que es Ter Terca 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 Ay no Y de verdad Al final Se va a quedar Con su chavo del ocho Porque así es Cuando tú buscas De repente Que tu relación Con tu pareja Sea la mejor A veces No llegas Yo no sé La verdad Yo más joven A la mayoría Le metería una pantalla En las cuatro letras Y adiós Y mira cómo vive la vida Sheila Rojas Por ejemplo A mí me parece Regia Bueno Tiene su pro y su contra Yo a veces digo No qué miedo Y a veces digo Ah que se divierte joven No pero por ejemplo Si yo fuera Sheila Rojas Y te invitan Tú Y no tengo hijos Tú tienes Instagram Porque yo La última vez No quería tener redes Ni nada No lo que pasa Es que tuve un Facebook Que la gente hacía Diez mil cosas ahí Tinder y no sé qué cosas Esas cosas yo no tengo Me han creado Pero yo no soy Mi única red social oficial Es el Instagram Que es Lazy Suárez con el check Ese es el otro Lazy Suárez Ha recibido Alguna invitación Alguna isla De algún millonario Magnate No Chupe de magnate No Chupe peruano nomás Chupe peruano Chupe peruano Ya no Pues amiga Ya no con ese Que siga la flecha Amiga Pero te voy a decir algo Tú crees Chupe el peruano Yo me pongo a pensar Pues no O sea ya Yo soy una persona normal A ver Analicemos acá Todos Vamos a ser analíticos O sea Un multimillonario ¿Tú crees que va a entrar A la red social De Sheila Rojas De Perú? O sea Ese multimillonario Se junta Pues con la más O sea Yo creo que Quien inició Esta conversación Fue Sheila Ella le debe haber dado Un live A ese hombre Obvio Para que este hombre Diga A ver ¿Quién es esta Sheila Que me dio Porque yo no creo Que él Justo en sus historias Aparezca Sheila O sea O sea Tú estás diciendo Que Sheila Yo creo que Ella Y compañía Porque las que están Por ahí Ellas van y buscan El millonario O sea Ellas entran a la red Enseñame Con eso Esa hermana Pero dime Este multimillonario Que anda Este Tomando su Su cuáquer En la mañana En taza de En taza de oro De oro De perlas De rubis ¿Tú crees que él Va a estar buscando En las famosas peruanas? O sea No O sea No No es que uno sea mala Pero es la realidad Él está Con otro tipo de chicas O sea Tiene su círculo de amigos Por eso yo creo Que la única manera De que Ella De que Sheila ¿Tú crees que ese multimillonario Pudiéndole dar like A no sé A Beyoncé Le va a dar like No es por desprodigiar Pero a Sheila Porque está en su alcance Ya te dijo Chancay De cinco Es que es verdad O sea Si a mí uno de esos me da Yo digo Ah es un Instagram falso Oye Porque escúchame ¿Por qué me va a fijar A Lacey Suárez? Lacey Pero Hay varias chicas Las chicas Valenzuela Y la Manzanal Pero ¿Cómo llegas a ellos? Yo no sé hermana Como yo decía la vez pasada Yo me quedé en la época del VIP Pero a mí no me complica La vida con el Instagram Escúchame Pero Lucy O sea Con dos dedos de frente ¿Cómo tú llegas a ellos? ¿Tú crees que ellos Se van a ir hasta Arequipa Buscar a A Esteban y Valenzuela? Yo sí estaba pensando En el cuento que vienen Y te buscan Y te mandan tu pasada Pues amiga ya Pero déjame ser ingenuo Pues déjame ser La única manera Que esos hombres Sepan que tú estás Y que existes en el mundo mundial Es que estás tu dedo así Es que estás tu like Entonces este chico dice Like A ver ¿Quién me dio? Ah Entra a ver Y dice Ah esta chica está guapa Y obviamente ya empieza La comunicación Es la única manera Es que hay que ser realistas Yo no creo que Mira recién Recién acá Nos estamos enterando Bueno nosotros somos así La mente no somos tanto No O sea no hemos querido Ser tan muy pensados Pero nos estamos enterando acá Que las chicas hacen Hello Here I am O algún estetramitador O algún este Ahora Porque mira Algún contacto También puede ser Algún nexo Mira yo Ahora yo digo Es bonito Todo lo que le pasa a Sheila Pero Es un poco feo Tener una relación Con alguien Que no maneja tu idioma Ese chico Habla puro inglés Y ella no entiende Muy bien el inglés Ni habla inglés Entonces Entonces ¿Me puede decir Qué tipo de relación Existe con una persona Que no puedes hablar? ¿Me puedes comentar Lucy Bacialupo? Por favor Me voy a acomodar Señores de Open English Estamos necesitando un canje Y podemos por favor Promocionar Tu inglés y maneras Por ejemplo Yo cuando he viajado Y a un país Yo no sé hablar francés ¿Y qué? ¿Cómo me voy a enamorar Con una persona Que maneja solo francés Y no habla ni inglés Ni español? ¿Qué hacías en Francia? Bueno amiga Me fui también Con mi novio Viajamos Yo también viajo con él Ya sé Sin tramitador Sí Entonces ¿Cómo tú puedes tener Una relación O cómo yo puedo decir Mi enamorado Si a lo justo Lo único que le puedo decir Es love you Bye Baby No ¿Y tu corazoncito? Baby Love you Baby No Es que es verdad ¿Cómo tú vas a tener Una relación Y decir Te amo eternamente Tenemos una relación Somos parejas Si no manejamos el idioma ¿Cómo? Tú te puedes entender No te lo vas a decir Me puedes explicar Es que es la realidad Amiga Entonces la otra le dice No y un guy está en el Perú Y ahí empieza la confusión Ahí me parece Por ejemplo A las hermanas Valenzuela Ellas pueden pasearse Me parece por todo el mundo Porque son dos chicas jóvenes Sin hijos Sin cuenta que darle a nadie Es verdad Ella sí Oye Y escúchame hablando De que no tienes que darle cuentas A nadie Tú que eres Que has sido Tú has sido muy amiga de Antonio De Antonio Pavón O has compartido con él Claro Sí, hemos trabajado Y tienes algún alcance De lo que Antonio siente En ese momento O quiere hacer algo Tomar alguna medida No, de verdad O sea Las últimas veces Que nos hemos encontrado En el canal Ya De verdad Escuché unos Unos audios Unas conversaciones Que él no se sentía Muy muy contento Por todos estos viajes Que estaba haciendo Sheila Porque supuestamente decía Que dejaba al hijito Solito Y de verdad Que es bien complicado Porque para tú Tener una pareja O sea Yo me pongo en la posición De yo digo Ok, yo tengo una pareja Que vive en el extranjero Esto me va a demandar Tiempo para viajar Con mi pareja Mínimo 15 días Y que cuida mi hijo Y mi hijo O sea El bebé sí necesita de la mamá Claro Y ahí te das cuenta Que no lo llevan Porque creo que la manzanal Carga con hijo Con mamá Con hermano Con nana Con todo ¿Sabes qué pasa? Que una mamá gallina O sea Tú te puedes divertir Dos días Tres días Quizás Pero para tener una relación Tú tienes que viajar A verle a esa persona Y viceversa No y además Cuando tu hijo está chiquita También lo extrañas Imagínate dejar la victoria Por eso te digo No ¿Cómo se te da tu corazón? Yo a las hermanas Valenzuela Me parece bien Porque son dos chicas jóvenes No tienen hijos No tienen cuentas Que darle a nadie Pueden viajarse de acá A la China Venir Y al final como dicen Si con su calzón Quiere hacer un carnaval Está bien Exacto Lógico Que haga de su Claro Un carnaval Pero Me parece que Sheila Ella tiene un bebito Y la responsabilidad Está acá en su país No está allá Es verdad Ahí si esas cosas No comparto Es verdad Tienes mucha razón Porque también los hijos Hay que cuidarlo Y creo que este niño Necesita cuidados especiales Mucho más Ahí el doblemente responsabilidad Que ella tiene que tener Ay no hermana Cada cosa que vemos En la farándula Uy hermana Yo me metería Nadie nos está grabando No nadie Habla nomás Hija ¿Qué te parece este Pelado este El que acá del switcher No El pelado El El bazán Este que se quiso fugar Que se aprovechó De la hermosa macarena Sale la otra chica Dime tú ¿Alguna vez te has cruzado Con algún tipo Así en una discoteca? Porque es que uno no sabe Es que es verdad Mira Ahora también Yo me pongo a analizar Yo digo Mira Como estos tipos de hombres O sea Acá quiere decir Mucha gente Y muchas mamás dicen Ay no Métete con un abogado Con un profesional Y realmente La profesión No te hace gente Exacto No te hace persona Este tipo para mí Es un Es un Depravado sexual No tiene otra palabra Es un depravado sexual Un hombre que ha tenido Las mismas manías La misma forma Modus operandi Con muchas chicas Y jovencitas Jovencitas Te das cuenta Una mujer jovencita A los 18 y 19 años Todavía tiene una mente Juvenil infantil No como una mujer Con experiencia de 40 años No pero hay que hacer Un depravado En verdad Para que tú A tu propia esposa A tu propia mujer Le metas Soníferos Y hace pago Pastillas O lo que fuere Para dormirla Y tú poder hacer Tus fechorías O sea Para que a tu propia esposa Le puedas hacer eso Que te puede importar La vida de otra chica Que conoces Cinco minutos Es un depravado La verdad Y ojalá que le caiga Todo el peso de la ley Que esté preso Y que no salga Pero te voy a decir algo Justo yo comentaba Con mi novio eso Y lo que me dice él Me dice Lo que le ha pasado a él Perder el vuelo Eso Esto es una señal de Dios O sea Justo Pierde el vuelo Eso es de Dios Exacto Para que este hombre No haga su vida afuera Y siga cometiendo daño Eso es de Dios Claro Porque si no se hizo justicia Con la chica Con la chica que él Y las imágenes Deplorables Que hemos visto Del estacionamiento No se hizo justicia Pues como tú dices Se hizo justicia Justicia divina Que no pudo salir Lo agarraron Como quiso salir Como una rata Porque ese es lo que es El que escapa así Es porque es una rata Entonces quiso salir Como una rata Y como rata Lo atraparon Ah vamos Ahí lo atraparon Que bueno que la gente Se está poniendo de pie Y que la gente Hoy en día Y que el poder judicial La ministra de la mujer Todos se hayan levantado Y de verdad Hayan hecho Para poder avanzar Con este caso rápido Porque Hermana Nos pasaba Una hora O media hora más Y este hombre Ya estaba afuera Si él no hubiera Perdido el vuelo Como te dije O sea Eso de retener De caminar El transcurso De llegar De conversar Con los padres Antes ¿Qué hicieron? Que este hombre Tenga mucho más tiempo perdido Llegue y pierda el vuelo Y como yo he dicho O sea Esto es justicia divina Y dice que hay una Hay una parte donde Alguien lo graba Y le dice Tú eres el de Macarena ¿No? Asqueroso Y el tipo no sabía Qué hacer Y ahí Ay no Como tú dices No gracias a Dios Que migraciones La gente La ministra Todo el mundo Se puso las pilas Depravado Ojalá que te pudras En la cárcel Y de verdad Que yo también O sea A mí me parece Que este señor Que es abogado No sé De repente El colegio de abogados Pueda ver De alguna u otra manera Cómo tomar Alguna acción De hecho Lo van a sacar De hecho Una persona Que tiene Ese pensamiento Una persona Que tiene esos valores Que o sea No puede defender A otra A un ser humano No para nada Yo creo que aquí Ya Más que todo Debe intervenir Mucho más Bueno Todos en general Y poner todo el peso De la ley La fiscalía ¿No? Le van a abrir Proceso nuevamente Qué bueno Ay hermana Dímelo Me gustaría Me gustaría aprovechar Este segundo Pero yo quiero Que esto quede Es un mal ejemplo Pero que quede Para todas las jovencitas Que salen a discotecas Niñas de 18 17 20 años De no estar O tomar O porque alguna gente Juzga Sí porque estaba borracha Pues Y no se trata de eso No y te dicen Porque se pone Minifalde Porque está enseñando Los senos Se trata de que uno mismo Como mujer Tiene que vivir tranquila O sea en un país tranquilo Donde no puedas Tener que salir a las calles Con estos miedos Pero que esto quede de ejemplo Porque uno nunca sabe La persona que está a nuestro costado Cuánto de amigo Puede ser nuestro No y mira que pena Porque el tipo ese Era amigo Dice de sus amigos O sea no puedes confiar en nadie En verdad Como dice la hija Hay que cuidarse nada más Menos mal que tú ya estás así tranquila Tú no vas a discotecas Bueno salgo con mi novio Pero de verdad que no tomamos mucho Y ahora menos que doy Tetea a la bebé Ya que no voy a tomar Después hay que cuidar Pero no me pongo Yo ya no me pongo en los zapatos Sino la pongo a mi hija En los zapatos de ella O sea cada caso Que yo veo en televisión Lo asumo como si fuera mí O como si le pasara a mi hija O sea Es que cuando eres mamá Ya dices Pucha La sobreprotección Claro No Lucia Olvídate Ese tipo Yo misma como mamá Me iba al aeropuerto Y lo reventaba Y a mí no me interesa Si irme presa Exacto No me interesa Exacto Con cualquier persona Que le hace daño a mi hija Exacto Cuando una madre dice A mí no me interesa Yo voy con todo A mí no me importa Es que es verdad Y yo defiendo a mis hijos Con mis propias manos Si es que la justicia No lo defiende Así es Lucia Cuando vuelves a tele Ay amiga Bueno te cuento Que tengo unos proyectos Muy bonitos Justo el día de hoy Tuve una reunión De tele De tele Bueno para televisión Este Yo encantadísima de volver Pero tú sabes que hoy en día Estoy también con el tema De fines de año Para calendarios Me han llamado ¿Vas a hacer calendarios? Si me han llamado Para calendarios de lubricantes Todavía puedo Soy mamita Pero por supuesto Si está linda o no chicos No soy mamita Soy mamita Pero no dejo de ser mamacita No para nada Oye está más linda que antes Si amiga Por supuesto Mucha gente me dice eso Está más linda que antes Se ha caído muy bien La maternidad Está súper delgada Si me ha caído muy bien La maternidad Y yo creo que Siempre he dicho O sea El semblante de una persona Es como tú vivas Tu día a día en la casa Cómo te lleves Con tu pareja Cómo te lleves Con tu mamá Con tus hermanos Porque si en mi casa Yo peleo con mi esposo Yo llevo una mala relación Con la mamá Entonces vivo amargada Claro Esto es lo que uno refleja No y te veo feliz Y no solamente porque te veo ahora Porque ya lo habíamos conversado Creo que hace Estuvimos hace como dos años Trabajando juntas Pero ahora último Nos hemos encontrado Tranquilas Nos hemos encontrado Que yo fui a hacer un reportaje A la punta Muy lindo Para un programa Y yo decía Te veo feliz Porque en algún momento No estabas tan feliz Claro Bueno Varios momentos de mi vida Entonces Y he estado por ahí En algunos momentos Hemos conversado lindo Y a mí me encanta Verte feliz Me encanta Que irradies Esa felicidad Que te da tu pareja Que te da Victoria Que te da Jaime Tu familia Así que nada Si quieres agregar algo más Teléfonos para contratos Bueno Yo decirles Que ya muy pronto Les voy a Bueno A avisar por redes sociales Donde vamos a estar Con mucho más contacto Decirles que me sigan Solamente en mi Instagram Como Lazy Suárez El que tiene el check oficial Ese es el mío Por favor No vayan a otros Y bueno Contentísima de estar Siempre contigo amiga Porque la verdad Es esta conexión Que siempre vamos a tener De una amistad verdadera Es verdad Es verdad Y yo estoy feliz Porque yo sé que Hay muchos programas No has querido ir Y te agradezco La experiencia Que estés en ese canal Así que queremos darle Un fuertísimo aplauso De despedida A María Lazy Suárez Este para Jaime Ah para Jaime Lo mandas de mi parte Por favor Le dices que cualquier día Me invite a almorzar A la casa Para tomarnos el vino En la casa Con los bebés Perfecto Mía Muchísimas gracias Eso Gracias Gracias a todos Felicidades Nos vemos pronto En ese canal Hemos presentado Mucho Ojo Con Lucy Batigalupo Nos vemos La próxima semana